Hola nuevamente, en esta ocasión voy a enseñarte cómo insertar saltos de página. En ocasiones vamos a necesitar dejar espacio sin utilizar en una página. Supongamos que este texto es todo el que voy a insertar en esta página y quiero generar otra página y a partir de ahí empezar a capturar contenido. Te voy a mostrar dos opciones sencillas de cómo insertar un salto de página. La primera es con método abreviado de teclado. Haces la combinación de CTRL más ENTER y ya acabas de generar una nueva página. Y lo que insertamos fue algo que se llama salto de página. Otra forma de insertar un salto de página es a través de la tira de herramientas. Vamos a irnos a el menú insertar y luego nos vamos a la opción que se llama salto de página. Si ustedes pueden observar, cuando me posicione sobre salto de página aparece el método abreviado de teclado y ahí dice CTRL más ENTER, que es el que ya utilicé. Ahora voy a utilizar este. Listo. Voy a hacer la combinación de método abreviado de teclado varias ocasiones. Y pueden notar que sencillo es insertar saltos de página. Espero que este breve tutorial les sea de mucha utilidad. Bye.